Música Gracias, gracias por continuar con nosotros a través de su programa resumen informativo Como lo adelantaba, nosotros nos desplazamos a distintas partes del municipio Fuimos también al Río Verde, el 7 del Río Verde Y preparamos un trabajo, no solamente va a ser para Julián También lo vamos a hacer con Neno, con Hermes, con todos los que aspiran Vamos a hacer también un trabajo para que no entiendan que solamente se le pudo realizar a Julián Lo hicimos en primer lugar a Julián porque Julián es el incumbente actual Es el síndico que está actual en el ayuntamiento Nosotros queremos compartir con ustedes, si no es tranquilo, cómodo Si tienen un juguito se lo pueden tomar para que puedan observar y compartir conmigo acerca de ese reporte De inmediato compartimos con ustedes las imágenes Al parecer 13 años de gestión no le ha sido suficiente al licenciado Julián Cruz Almonte Quien inició su campaña para optar por otro periodo 2016-2020 Julián confiado en el entonces acuerdo que corresponde al acuerdo entre el expresidente Leonel Fernández El primer mandatario Danilo Medina De que se mantendrá el incumbente actual si es de la corriente Leonel Fernández Siempre y cuando mantenga la popularidad que garantice el triunfo del partido Más tarde la hoja fue cambiada Entra a una etapa de encuesta y luego más tarde anuncian de que se realizará convención Parece ser que el PLD tiene un descontrol interno o los intereses son muchos Según se rumora, el alcalde Cruz Almonte supuestamente hasta celebró una fantasma ratificación en una finca Pero los numeritos a Julián no le alcanzaban Al entrevistar a algunas personas en las calles Nos dimos cuenta que Julián no merece tener otra oportunidad Son muchas las razones que le niega un nuevo periodo en el ayuntamiento ¿Y usted? ¿Qué opina? Que no, se merece cuatro años más Julián ¿Por qué? Que no más, lo que es Ahora hay que arreglar después que ya no hay tiempo Julián, ¿se merece el propio ayuda? No, 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 Julián que quitarlo de ahí ¿Se merece cuatro años más Julián? ¿Se merece cuatro años más Julián? ¿Eh? ¿Que lo merece Julián? No ¿Por qué? Porque mire cómo estamos, mire cómo estamos No, ¿por qué no pasa? Mire cómo yo estoy con esa basura de la casa Ahí mire, mire A ratones Mira, no, quito Mira, yo estoy ahí que no sé lo que voy a hacer con esa basura de la casa Míremela ahí, míreme ahí como todo No, no se merece cuatro años más Porque no ha querido hacer nada por el pueblo ¿Qué pasa? ¿Se merece cuatro años más? Mi hermano, Julián está caliente conmigo Usted sabe porque Julián va a tener doce años, dieciséis, doce años va a tener, ¿verdad? Doce años Y yo tengo a Julián pidiéndole dos ojos de cincuatro, ocho enlates y cuatro bajantes a Julián El local tiene sindicatura y no me lo ha dado No, 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 no se merece cuatro años No, 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 no se merece cuatro años, no se merece No, Julián no ha hecho nada para acá Julián no está venido para acá a pie ¿Cuatro años más, Julián? Claro que no se lo merece Porque el pueblo no se merece un síndico como Julián nuevamente ¿Usted merece cuatro años más? No, 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 no Julián no está parte ya Porque yo me voy a buscar ¿Este qué dice? Bueno, milan dos ojos para la oposición ¿Por qué? Porque en doce años de parte del oficial Exactamente yo mismo me encuentro desconfiando con él ¿Por qué? Porque en doce años de parte del oficial va a decir nada Que yo mismo había guillado, así que tampoco está puerto ¿Ese nada por qué? Que no será por el pueblo Ni por, ni por la carretera El descuido total que posee el municipio de Llamasá ha convertido a Julián Cruz al mundo como una amenaza letal contribuyendo al atraso del pueblo de Llamasá Acabalizado, descuidado, ha incrementado el desempleo, la delincuencia ha aumentado Ejemplo del descuido, es el cementerio municipal ubicado en la cueza del jovo Villa Olímpica Cubierta de hierba, al caminar son pisadas tumbas Este campo santo es utilizado por los animales como botrero Que mande arreglar este cementerio, porque aquí es que estamos descansando Para la gente, nuestros familiares que se mueren en este municipio de Llamasá, por favor Julián, tú sabes que te quiero mucho, pero tengo que estar bien con él porque tú eres la máxima autoridad de este pueblo En el cementerio hay mucha hierba, mucho caballo, mucho caballo, mucha bata Y que aquí está un punto de droga también Demasiado feo, demasiada hierba Y una que yo no puedo quedarme con eso por dentro, Julián dijo que no lo va a arreglar Si gana lo arregla, si no se queda así No sé cómo estamos hablando, todo lo que están haciendo Este es un desastre, no se aguanta estos patatos rasgos, este cementerio Se atacan en la hierba Julián que se... Este cementerio es lo que es un botrero De igual forma, visitamos el matadero de Llamasá Nos dimos cuenta que una imagen vale más que mil palabras Las cerámicas destruidas El piso en mal estado Abrazado por completo de hierbas Y el alcalde Julián, bien, gracias Aquí este matadero está como... Está como de cuidado, ve Hay muchas cosas que se van destruyendo A nosotros también nos suplían de materiales de uso Para limpieza Como son botas, guantes y eso Ya hace tiempo que no nos suplían de eso También Ya ves como se está destruyendo todos los pisos Y toda esa meseta Todo eso hay que repararlo de nuevo, digo yo Más agua Llave y manguera Todo eso hace falta aquí Palas En total abandono Está abandonado Totalmente Esa herramienta no se ha usado nunca Esa sierra no se ha usado nunca también El aparato de refrigeración no se ha usado tampoco A Julián Cruz Almonte Yo le digo que Recuerde este matadero que está en Barca Rota Hay que reparar muchas cosas acá La pocilga donde meten los animales Todo hay que repararlo ¿Ustedes creen que ese matador está apto? Para estar matando animales Para eso no comer a la población Con toda esa porquería que hay ahí Con esa gusanera Con... Miren, aquí hay seis empleados Y miren como están esos pechos Todos sucios Tenemos un personal acá Que limpia Personal de la integración entre hombre y mujer Que todos los vieron acá Le da limpieza Le limpian Lo cepillan Pero que realmente La carne es un elemento Que... Uno se puede cuidar Otro caso que el síndico se le ha olvidado Es el puente de Bojreta Donde los pobareños Ya están cansados de esperar al síndico Para que les reconstruya Dicho puente La regidora de este sector Dijo que a ella no le interesa Que los muchachos de aquí no vayan a la escuela Porque ella le da plaza a lo de allí Y ella va a pasar atento a ella Nosotros lo que queramos Es que nos vengan a hacer la calle Porque miren la situación Como esto está Esperamos el síndico que él venga Porque si él no viene Nosotros le vamos a llorar el ayuntamiento Porque nosotros somos productores Y nosotros nos hallamos Para dónde sacar nuestros productos Y también aquí hay muchos niños estudiando Desde aquí hasta allá Y duran una semana Y 15 días sin tener la escuela Tenemos un problema Que es esa cabecera de puente Que siendo que llueve Los muchachos duran hasta una semana Sin ir a la escuela Porque no pueden pasar Cuando se nos enferma una persona Tenemos que sacarlo al hombro Porque no hay forma de pasar La gestión de un alcalde Que por más de 13 años Ha mantenido al pueblo Con los ojos bondados Que viendo no ven Y oyendo no oyen Tiene el valor de solicitar Cuatro años más Pero eso Tenemos que preguntárselo A los residentes del Recodo Que cuando llueve No pueden transitar Porque el puente No ha sido terminado Le damos la gracia A Juan Gómez Díaz Para que en tercera Con nosotros Pues me de su canal Porque ya no nos queda Otra solución Más que Abrazarnos al canal 5 Para que nos ayude Con este Con este problema Cuando cae un chín de agua Caemos todos los rodillas Hincados Para que no haya una gravedad Porque si no Tenemos que sentarnos A ver que Que el enfermo muera Porque por donde Lo pasamos Que hay médicos No hay por donde pasarlo Porque no tenemos camino Estamos pidiendo misericordia Aquí en la comunidad Del Recodo Una comunidad Que es 5 minutos Del pueblo de Yamazá Habemos mucho anciano Muchos viejitos Que no podemos pasar Las escaleras Somos gente de iglesia Y cuando está el río hondo No podemos ir a nuestra iglesia Por favor Pedimos misericordia Nos vamos encantando De rodillas A ver si nos oyen Las peticiones Que estamos pidiendo Por favor Ayúdenlos Bueno señores Estamos Pidiendo misericordia Para los moradores Del Recodo Porque no tenemos Por donde cruzar Desde que cae Una gota de agua El río se pone hondo Y el puente Está desbaratado Es lamentable Que en 13 años No ha podido solucionar Las problemáticas principales Y solo se consuela Él y sus producidos seguidores De que él Está duro en los campos Nosotros visitamos Algunas de las zonas Que solo el síndico Visite en tiempo de votaciones Para confirmar Si es verdad Que él está ganado Para que él sepa Que si él viene aquí A buscar los votos De que le ha regalado A la comunidad De que nosotros Aquí Aquí por ejemplo Hacen la mandamiento De casa Y los que vienen Y hacen cada 4 años O yo no sé cuántas Vienen y hacen 2 casi 3 Puede ser el derecho Que hagan 2 casi 3 Y que no es tan mala Es mala condición Que si un trigger Entra y da una patada Con un set Cuando viene a ver Que apuesta conmigo Y la mujer Insistará que tengo algo Lo que nos puede matar Y dejarlo ahí mismo Queda demostrado Que el fin de un político Que fue favorecido Con más de 13 años De gestión No ha podido cumplir En el pueblo Un ayuntamiento Que posee más botellas Que niños felices Atraso Desempleo Descuido Son las características Que define la gestión Del alcalde Julián Cruz Almonte Espere la segunda parte De este reporte Donde conocerán Las cosas Que Julián Cruz Almonte La vicealcaldesa Santa Teresa De la Cruz Alastati Y el al niño Que conforme El ayuntamiento Se ha convertido En maletín Donde ellos No quieren Que el pueblo De Yamasá Se den cuenta De la administración Oscura Que se ha mantenido Por más de 13 años En perjuicio Del municipio De Yamasá Te saludo Amor Tres 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 Bien, ustedes dieron el reportaje Completo Quiero saludar a Germania Que es un fiel Fiel televidente de este programa Resumo informativo ¿Más gracias a la medita control? Hola, buenas Hola, buenas Dejado un saludo De este programa Todos los domingos Y los martes Eso está muy bueno Para que la gente Cada día que pase Para que vean El chingico que tenemos Ese maletín Que anda por ahí rodando Ese hay que desatarlo Para que la gente vea Que todo lo que está pasando Es la realidad Porque la gente piensa Que todo es mentira No es realidad Todo porque estamos mirando Una gente que tiene millones Tiene cinco cientos Todos la sacaron Fiel y entonces Que debe ser Dañar el pueblo Esto Así es Gracias 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 por su llamada Mándeme otra control Hello, buenas Hello Buenas noches Si Si Algo un poquito más fuerte Hello Que reportaje más hermoso Que tú has presentado Y que Dios te bendiga Con lo que tú Amén Me está dando a demostrar Amén Que Dios te bendiga Y aquí en el INVI Que te hablan Que Dios te bendiga Por ese reportaje tan lindo Que tú has pasado Gracias 809-525-0421 Hello Buenas noches Buenas Es bien que te hablas Muy bonito el programa Muy bonito el reportaje Gracias Es lleno de las personas Que ya no están En las condiciones Que están en pueblo Porque todavía hay personas Que están ciegas Si Queremos rechazcarle la mente A las personas Dicho sea de paso A que se unen al cambio Con Ornid Rosario Y ahora Félix de la Rosa Y el compañero Yendo Que es un Totalmente Discorrente Y nuevo Y yo te felicito De verdad que sí Por ese reportaje Que hermoso Yo espero que eso Que sea una coincidencia Si Así es Ese reportaje estará Yo creo que ya Estará en las redes sociales Para Un poquito las personas Hello Buenas Si Quiero que sea Contigo Parate Este amigo Pimpa Que habla Si hermano Pimpa Cuenta conmigo Para lo que sea Que contigo no puede Inventar nadie Gracias líder Hacer lo que nunca Se ve a este Yamaza Enseñar la verdad Al pueblo de Yamaza Como debe ser Ok Gracias Pimpa Mándame la otra Dejemos buenas Buenas Bien líder Buenas noches Que tal Esta Esta es otra Saber La de Yamaza Lo que pasa es la policía ¿Por qué? Porque la policía Se acuerda A las 11 de la noche Y el mayor Patrullaje De la policía Es De 5 de la mañana A 7 de la mañana ¿Por qué? Porque la juventud De la mañana Se levanta a esa hora A viajar Para la capital Para la universidad Universidad Entonces No hay un patrullero A esa hora En la calle Esta mañana Frente a frente Al hospital Y la Tornera Y si no Por azúcar Y por mí Esa enfermera La trajan Aquí frente a frente Al hospital Eso fue a las 6 de la mañana ¿Verdad? A las 6 de la mañana Perfecto Entonces La policía tiene que tener en cuenta Que los estudiantes De este pueblo Se levantan De 5 a 7 de la mañana A estudiar Así es Que yo no tengo en cuenta Ellos patrullan De la tarde A las 10 de la noche Y ahí Se olvidan Todo el mundo Fue para su casa Y se acuerda No hay más nada Así es Así es Hermano Gracias a usted Buena Buena puerta Así es Tiene razón 809 Lláveme En torno a ese reporte Si es así O no es así Usted tiene la facultad De decirlo Es lo bueno Sí Claro ¿Sí? El chingorillo Si usted digo De aquí en el chingorillo Están atratando a dos manos Con un odio junto Hay un odio junto Y que fue abajo para el río Y eso no atraca De Tradición Coronel Teniente Coronel Que está nuevo Sí, hay un Teniente Coronel Que es nuevo ahora Tiene como 4 días Ya, ya De la gestión De Julián Que Julián Que se cargó a su maleta Que tiempo de él Bueno Esa es la recomendación Señores El estilo de trabajo de Julián Ya la población lo conoce No trabajar durante 3 años 6 meses Y posteriormente Entonces Hacer las obras Para seguir Arrastrando a la población Pero nosotros Yo en mi caso No tengo nada personal Con Julián Pero soy un joven Que tengo que defender A Yamazá Mientras esté aquí Ahora cuando yo me vaya Bueno ya se lo veo a lo demás Pero el pueblo Tiene que Recapacitar Y Acordarse de aquellas cosas Que usted mismo Protestaba En defensa del pueblo Manuel Amarita control Hello buenas Hello buenas Buenas Que tal Basque Manuel de Subaque De este lado Al arranque señor Oye Palin Si Tú sabes que Personal Y ahora te reitero Las felicitaciones Públicamente De tanta cosa Que Yamazá Necesita Ya lo tenemos Un periodista Como tú Gracias Lo tenemos Porque sabemos Que va a seguir Investigando Como debe ser Porque Hay muchos Comunicadores Pero es que Hablan en el 3 Pero que El trabajo tuyo No es solamente Ni 3 De manera que Los llamacenses Debemos sentirnos Satisfechos Y te cuidaremos Ese pero eh Entonces fíjate Con la situación De De la policía Ojalá Yo no lo conozco Pero ojalá Que El comandante Pueda continuar La obra De De los Santos Porque Yo oí No quisiera saber Que se lo llevaron Por algo que Dijo Él dijo Que él Hacía su trabajo Como Que él No hacía Trabajo Con políticos Eso lo dijo Él Porque quizá Se lo llevaron Por esa palabra Él va a hablar Conmigo Él me va a explicar Todo De por qué Su traslado Yo creo que Para el martes Estaré con él Él me va a explicar Todo Yo lo voy a dar Conocer también Para la población Va bien Muchas gracias Gracias a usted Vázquez Bien 809-525-0420 ¿Qué hace Julián? Ahora crea Una junta administrativa En la Jina Él no cumple en Yamasá Mucho menos Le va a cumplir A la gente de la Jina Pero ¿Qué pasa? Tal vez en la Jina Todavía hay indios Él es buenas Buenas noches Buenas ¿Nombre de dónde? LaFuerza.com Adelante Quiero darle Un voto a la policía De Yamasá Que también Hay que tener en cuenta Que hay un solo vehículo No puede dar entre los sitios Habrá que mandar Cuatro vehículos Para que se pueda mover Por otro lado Que hay un solo vehículo Ahí A la policía Ok Tiene un solo vehículo Una camioneta Que se puede dar entre los sitios Sí Así es líder Sí ¿Qué pasa? 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 El mejor síndico El mejor síndico ¿Por qué? ¿Por qué? Todos nosotros Durán cuatro años Y él tiene catorce Ah, eso sí Entonces Tiene catorce ¿Quién más? A durar Tres Bien Mándeme otra Hello Sí, buena Sí Escalde Ajá Yo quiero decir Tengo ganado Mira Aquí en el trayecto Después de la Después del puente En esta semana Se fue Mándeme otro entonces Control Hello Buenas Está saturada la línea Hello Sí Bien Yo te felicito Por este Maravilloso trabajo Que tú has hecho esta noche Para que el pueblo de Yamazá Todo lo que está sucediendo Vean lo que está pasando Para que Abran los ojos Y aprendan a leer Y a escribir Que por eso La primera dama Apuede el programa Aquí ella aprende contigo Aquí ella aprende contigo Y esta línea También yo quiero Que tú me hagas el favor Ajá Le mandame un saludo especial A mi tía Lucía Enresolí Que cumplió 77 años Hoy ¿Qué dije? Su empresario Mancueta Él es mi tía Ella Qué bien Gracias Gracias a usted Por su llamada Gracias Yo en ningún momento He dicho Que Julián es malo Ahora sí Hello Sí, bueno Sí Habla un poquito más fuerte Sí, con respecto Con lo que dijo El joven Al principio De que trabajo La policía No está trabajando Sí Sube un poquito más la voz Sí, la policía Cierra su trabajo aquí Lo que pasa Que como Que ellos lo hacen Pero Más dura El peso Que los políticos Saltándonos Así es Así es Es lo que él dice Pero no se me metan mucho Para andar a la policía La policía Vamos a hablar de este caso Sí La policía La agarramos después Hello Buenas Sí Buenas Sí Sí Algo un poquito más fuerte Líder Sí La demócrita Para solicitarse Por su programa Gracias Gracias Y hay que ver Porque una hora Como que no está dando Como que no está dando Como que no está registrado Por primera Qué bien Sí, gracias a usted Mándeme otra control Hello Hello buenas Estoy oyendo bien La gente que te llama Mira ese hombre Nos toco Que en punto Eso es lo mejor Porque la gente que te llama Aquí no se está oyendo Lo que dicen Nos toco Que suba El que está llamando Gracias Hello Buenas Hello Hello Sí Sí, buenas Ah, bueno Stanley Sí Yo te digo Que en el trayecto Del Puente Blanco Ajá A la Embasadora de Gas En esta semana Solamente han pasado Tres atrasos En esos trayectos No hay una lámpara Una lámpara Y otra cosa No hay fin Sí Es que ya más Nosotros ya Julián sabe el precio De nosotros Como los Subo Leonel Fernández Leonel Fernández Julián agarra un camión Y comienza la funda Y es el mejor síndico del mundo Así es Tiene votos Para darles A tres gente más Entonces Julián No es malo Malo es el Así es Es que Julián No es malo Malo son los Es el pueblo El pueblo Tú lo verás Que va a ganar Ay, bueno Vale, bueno Que con todos Hello Buenas Hello Sí, aló Sí Sí Adelante Lo que se dice De la policía Estoy con su trabajo Si uno no tiene un peso O dinero No le hacen su servicio Que tienen que hacerlo Y hay mucha gente Que no pueden conseguir un peso Para que la policía vaya Y entonces la policía Se hace los chivos locos Mire, yo mismo Tengo una hora en el diario Hace como Hace como Desde allá Que de los venenos Tienen que ponerse a esta policía De Yamasá Gracias a usted Bueno, yo no sé Bueno, yo no sé lo que está pasando Atención Al Teniente Coronel Prese la atención A los ciudadanos Prese la atención ¿Qué pasa, Julián? Apertura Lo que es Ya formalmente Lo que es una junta Administrativa En la Jina Voy a ver Cómo él Va a cumplir Con la recogida De basura Para dar a las mujeres Que barren A los que recogen La basura Porque aquí Él Forzosamente Él a veces Hace su trabajo Yo le entiendo Que en vez de hacer Una junta Administrativa En la cuesta De los hogos En la caña Que Deberían hacerlo No lo hizo O San Antonio Tenía que hacerlo ¿Por qué? Que la mayoría De esas personas De los hoguineos Están registradas Creo que Allí en Maimón Pero ¿Por qué No lo hace en la caña? Porque la caña Están llenas De personas De botellas Hombres Que no se respetan Personas Que no se dan Su valor Y yo Pensando ¿Qué debería hacer En la caña? ¿Van a la llamadita Contra? ¿Van a la llamadita? 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 ¿Van a saturar la línea de control? Tú un beso y manda la otra ¿Hello? ¿Buenas? ¿Buenas? ¿Hola? Sí, adelante En cuanto a lo que dicen Del síndico de Llamasá Julián Cruz Almonte Sí, también Porque Todo el mundo Tiene el olor En su propio Costado En Llamasá Las partes rurales Que tiene la población Del municipio Del síndico de Llamasá Están controladas La mayoría Por dos El síndico de Llamasá Julián Cruz Almonte Y el yaquí Félix Severino Es Necesario Que tú Es el auxiliar Ahora mismo De este municipio Porque tú eres quien Resporta todos los males Que nos están afectando Que tú te dirijas Hacia aquí Hacia el distrito municipal De los votados Y comiencen Desde el camino Que enlaza La palmita Con la cola Desde el camino Que enlaza La comunidad De las abillas Con la yautía La comun... La... El que enlaza A los votados Con Ato Viejo Camarón Y esa área Pero el que enlaza Ahí a los zonarios Los vecinos zonarios Hacia la lomita Y si te va Y si te va Que enlaza El 35 Con la comunidad De las piñas Los callejones Sabana de las mayas Y los vecinos Y el camino Eso es un infierno Ese camino Ahí cuando Eso es un infierno No hay para nadie Yo quisiera Como que las cámaras Hicieran eco De todas esas Pudredumbres Que tienen esos caminos Señores Estos alcaldes Están acabando Con nosotros Ya es hora De que nosotros Despertemos Y que abramos Los ojos Que pensemos Que un camino De eso Nos beneficia A todos Sin identidad Político Ni religioso Ni nadie Sino que nos beneficia A todos A todos Así es A todos Así es Nosotros vamos a tratar De preparar también Un reporte completo En lo que es En el distrito municipal De los votados Lo que pasa es que A veces hay personas Que no hablan Entonces los reportes No se hacen solo Se hacen con la declaración De los ciudadanos Mándenme la otra Contra Pero buenas Sí Oye Este tipo que llamo Ayer Diciendo que Julián Volve a ganar Un ciclo Pero como el secreto Un gobierno Como el que ha hecho Julián Aquí Puede volver a repetir No Falso Eso Que ese Imagínate 14 años Hay personas que dicen No Que es el que más Ha hecho Pero espérate Si en 14 años Julián No Presenta algo Imagínate Que calcule Que calcule Todos los fondos La cantidad de dinero Que él ha manejado Durante el 2002 O 2003 Hacia ahora Y calcula En obras Ahí Ahí Tienen que medir Lo que es Una gestión Si es buena Si es mala Hello Buenas Hello Hello Si Aquí Aquí en la cuadra Nosotros tenemos A Pelucín No De que Esa persona Te Hombre Habiterbo Habiterbo No Porque nosotros Los pelebeitos Somos pelebeitas De verdad Bueno Otra llamadita Hello Buenas Hello Si Bueno Adelante Eh Parlin Buenas noches Buenas noches Es el alcalde Félix 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 Soberino Adelante Distinguido Eh La persona Que antecedió Que Supresó Respecto A los votados Si Que es una persona Que Que yo le tengo Mucho respeto Sin embargo Yo creo que Él debe ser Más justo En su juicio ¿Por qué alcalde? Debe ser más justo Porque Si él Quiero 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 Y si Él Quiero En su En su También Para mí Lo conoce Pues Pues Él no sabe Las horas Que se han Construido Aquí Que Eran los votados Y Que Es ahora Él debe saber Los caminos Vecinales Y Y es bueno Que el pueblo No sepa Son Eh Facultad Del gobierno Y que solamente Cuando ellos Facilitan Los equipos Porque Mantener Esos equipos Los recursos De un municipio No es Él debe saber Eso Y el pueblo Debe ser bien Intentado Un crítico Ve la parte positiva Y ve parte Así es Así que Yo le pido Se refiere A los votados Eh Que se venga Informal Para que veamos Avance Hacia donde va Y como Nos vamos En 35 grados En solo 5 años Bien Que pasen Buenas noches Gracias Alcaldesa Félix Severino Que llamó A una intervención Que hizo un ciudadano Desde los votados Nosotros Seguimos con más Más de vota Contra De las buenas Sí A mi favor Dile a Félix Severino Que presente En 5 años Que la presente Que Félix Como cínico No sirve Dicho por mí Atentamente No sirve No sirve No se merece Ni él Ni el hijo Muchas gracias Bueno Mande botella Mariana Contra Hello Buenas Hello Hello Si Está Félix Severino Que no ha hecho Nada Por lo votado Que se puede haber Igual que mí Que no va a hacer nada Que lo votado Sobremente De basura Bueno Hello A pesar de estar activo Mande vota a control Esas son las quejas De la población He visto un programa Que es abierto Para la población Vamos siempre A mantener El respeto Y decir siempre La verdad Hello Buenas El representante Del gobierno O un municipio El síndico Si hay un camino Que hay gobierno Que le pertenece El síndico Que tiene que reaccionarlo Ok Ok Bien Le decía Julián tiene El ayuntamiento El cuartel Sin terminar Vi que había una presión Antes del 16 de agosto Él quería Anexarlo A lo que es La rendición de cuentas No lo pudo lograr María Llamita Hello Buenas Si bueno Si Es para hablar Por respecto a la policía Que la policía Tiene que dejar de dormir De noche Que duerman de día Y camina por lo largo Y por toda la suestima De llamar Porque los atracadores Andan de noche Se atacan más Así es que No es que la policía Que se ponga los pantalones Y no duerman de noche Y los policías También van a ir a la calle Que hagan su trabajo Que no hacen nada Bueno Ellos están En la paz La tranquilidad Atención Policía El municipio de Llamas Ellos van al programa Ellos nos quitan ese programa Martes y domingo Mándenos a control Hello Buenas Hello Hello Si Oye Para decirlo Que si Julián Está viendo el programa La diferencia de que Si él lo ha hecho O no ha hecho Debería darle un poco De vergüenza Con el grado De rechazo Que él tiene ¿Quién? Ya se cuestión de dignidad Porque si él El grado de rechazo Que él tiene En el pueblo En la comunidad De llamada Debería de retirarse Por sí mismo Y no esperar Que hagan esto Que todo el mundo Lo rechace Nadie lo quiera Debería de tomar Su propia decisión Y retirarse Yo creo que debería Hacer Que era mejor Que Julián Debería retirarse Dejar pasar Otra persona Y luego Aspirar Aspirar Para el 24 Tal vez a las personas Se le olvida El episodio Del trago amargo Que han sufrido O hemos sufrido Nosotros Los ciudadanos Nosotros agradecidos De la fiel sintonía De cada uno de ustedes Llegó el momento crucial Le deseo Que pasen Feliz rezo De la noche Y recuerden Que sobre toda cosa Guardada Guarden su corazón Porque de él Mana la vida Y Hay caminos Que al hombre Le parecen derecho Pero su fin Es camino de muerte Pero antes El que no investiga No tiene derecho A la palabra Pase feliz rezo De la noche Aquí no hay problema Conmigo ¡Qué vírg спacita! ¡Qué vírg спacita! ¡Milto 2,0! ¡Milto 3,0! Gracias por ver el video.